Música 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 Las armas no cargan, tío Música Armas Tenemos un pavo aquí, eh Música 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 Vale, hay uno arriba, creo Música 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 Muerto esa party, se la acaban de cargar Música Vamos por fuera, vamos por fuera Música Bala de 5, ¿cómo vas? Cero, tengo 60 balas de 9 El coño me dispara, tío Vale Música 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 Yo no he hecho balas, tío Hay aquí un arma ¿Podemos saltar esto? Salta esto Música 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 Esto es chaleco y casco, tío He muerto uno ahí Mitad He chaleco y casco por aquí ¿Quieres una mira corta? Sí Aquí tienes una, aquí arriba Un cara aquí Tiene una por tres Está lotadísimo, eh Voy con el lagacito, tío Sí, antes flipé para darle al pavo Déjame ir, no tengo kit ¿Tienes más de uno? Aquí hay muertos Pues tírame algún kit Hay aquí kit ¿Qué arma tienes? Acá Acá hay el car No, por fuera, venga Delante Sí, aquí delante Pada Una hostia ese Muerto, muerto Hay otro, hay otro, hay otro Proneado Detrás de la mierda esta ¿Tiene granada? Sí, espera Sin balas otra vez Me cago en la puta A una hostia se ha ido Me lo como Está dentro de la casa ¿Dónde? Hay que entrar fijo En la habitación Hay una habitación ahí a la derecha A la izquierda, perdón No, pues no entro Fue por delante de la ventana Me curo, dame un segundo ¿Me mataste? No, no, sigue vivo Paso por de aquí delante, entonces Sí, sí, está en una En este edificio Otra vez que se me cambia El puto puntero, tío Tiene que estar aquí Mano derecha, tío O arriba Lo oíste, lo oíste Arriba, ¿no? No, yo lo oí como Por detrás, fuera Te juro que lo oíste Detrás, fuera Joder, tío Odio las ratas, tío Déjame Baitear a mí A dar igual Pesado Bueno, pero en caso de que Me tiren a mí primero Tiene un car, ¿eh? Yo tengo car, tengo car Cuatro por Eh... No Tengo seis por No nos queda nadie, lo creo Yo creo que no Necesito complementos, tío Plata, bocacha ¿Complementos de qué? M4 Aquí hay sartén ¿Quieres un palo? No Puñaduras sí tengo El al medio Joder con los lagacitos, tío Vale, círculo Carranco, círculo Que quiero jugar Jugamos dentro Estamos cerca del medio ya Vamos para que se cierre Y... Vale, vale, estamos bien Voy a quedar alguien por aquí, seguramente Tienes analgésicos de sobra Salgo, te puedo dar Tengo dos y uno Tengo cerca, tío Vamos para allá Oh Tira mano al GESIC Esto lo he tirado Venga, va, frescor, tío Tío, rápido Sin movilidad, tío A ver si no nos comemos Sandwich Sí, jeja ¿Te has cargado rápido o algo? O cacha Ahora ya tengo Compensador en tu caso Tenemos coche ahí Si quieres jugar con coche Esta partida, tío Nada más al medio Lo que podemos ir en coche Pero nada, nada, da igual Vamos a patar Vamos al puente Que seguro que hay control, tío Si se cierra para este lado Va a venir gente No creo Vamos al medio Por la media hora Y en el siguiente círculo No nos vamos a algún lateral Más checamos a la media A ver, a mí las partidas Que más me han Es que tampoco me he fijado mucho Pero cuando hemos jugado El lado lento En el borde lento Ahí sí que sí Con tiempo para maniobrar Cuando hemos estado En el borde rápido Y con el gas encima Incomodísimo Porque cuando hay tiroteo Ahí hay tanta gente Y no puede ¿Quieres una bocacha? Tengo bocacha Lo que quiero es El humo Ah, no Tengo un En puñaduras Tengo tres diferentes Dos diferentes, perdón Ah, yo voy a caicar Las motos parecen personas Tío Saloteado Muchas cosas parecen personas En el pantal Es una pasada Vamos para arriba Buenas, Warrior Y no sé La K Me gusta Y no lo sé Que alemán Esta laguna O así Puede que más Puede que menos No lo sé Me quedó No lo sé No lo sé En el 4 aquí. Pues nada, vamos a quedar aquí un poquillo. Buenas, Pacheco. Estamos a lado del puente, podemos chequear el puente, si se nos cierra guay. Hay un kit aquí, yo estoy full. Tengo kits. Vale, lo cojo. Arranjésico aquí. Esta es la buena, eh, el carranco. Concentración. A la pena que venga del puente, lo podemos hacer control aquí. El caso es que va a venir gente, hay que mirar atrás, más que adelante. Adelante nos vemos con mucha facilidad. ¿No quieres bajar al puente? No, porque luego vamos a tener una party aquí. Aquí va a venir alguna party, te lo digo ya. Déjame cubrir atrás yo. Por el puto agua al lado no me entero de nada, tío. Ya, suena bastante alto, tío. Deberían rayarse con los sonidos. Aparte es un río, ¿sabes? Que no es la playa. Buah, esta ventana es perfecta, esta caseta, tío. ¿Para qué? ¿Para cubrir atrás o qué? Para cubrir todo y tener cierta cobertura, pero no. Para cubrir atrás me tengo que quedar al principio del pueblo y no me puedo separar tanto de ti, la verdad. No, te puedes quedar en esta casa mirando izquierda y derecha. En esa casa, izquierda y derecha. Tengo esta esquina, tengo atrás el borde, pero si vienen por atrás, por el medio, ten cuidado, ¿sabes? Si te pongo aquí, voy a apoyarte por si vienen por la derecha y si te tiran rápido, reacciono rápido. Están por ahí, tienen que ir viniendo ya. Un aire de 260. ¿Va a venir nadie de aquí o qué? En este año no viene nadie, nadie por el puente. En principio no. Es que no recuerdo cómo había ido el avión, a lo mejor que no había ido nadie por esta zona, que puede ser. Imposible, claro, no sé. Hay gente de todas las partes, no sé, no sé. Sí, realmente sé. Buenas, Celes. ¿Están comiendo daño o aquí no hay ni Dios? Hombre, dice la experiencia que están comiendo daño. Sí, cierto, cierto. Bueno, es posible que sí que haya caído el avión muy lejos o algo. Bueno, si no viene nadie, al menos sabemos que no hay nadie por la espalda, tío. Sí, también es una ventaja. Vamos a ir ahí ahora. Y a cubrirnos de atrás, sobre todo. De hecho, vamos a ir con el gambler a mí, eh. Bueno, no, si nos coges la posi. Sí, es que es algo malo, tío. Estas rocas en verdad son una puta mierda. Tiros a la izquierda, eh. De hecho, sí. ¡Vamos! Si nos disparan de arriba, estamos jodidos, nos tiramos al agua, mira mí, eh. Ok. De arriba de la colina, dices. Sí. Joder, con la puta moto, tío. Me he infartado, tío. Pensaba que era un tío parado apuntando, me digo, estoy muerto. O sea, estoy muerto, como no lo he visto antes. Tiros ahí, en esa dirección, ¿no? Sí, sí, por aquí yo venía alguien. Oigo tiros como si fueran pasos, que han cambiado, tío. No, siempre más o menos ha sido así. El problema es que hay muchos sonidos más. Y tu cerebro, pues, escucha el grave del sonido, ¿me explico? Caracu, hay que cubrir... Atrás, atrás. 1,95. Es W, hay gente segura del campo. Hay cubrir atrás. Atrás, Emmanuel. Me acabo de caer. Hay gente en 60. Podemos ir para adelante y cubrir a la gente en 60. Muy cerca, aquí, donde te digo, no es W. Está en el campo. Vente aquí, vente aquí, vente conmigo. Voy, voy, pero no quieres que cubra esto. ¿Quieres moverte? ¿Seguro? Sí, sí. Por aquí he escuchado a gente. No te fías aunque cierre, ¿eh? 60. Quiero tener cobertura, es lo único que sé, tío. Vamos al complejo de casas. Nos vamos a tener que mover ahora. Un poco de tontería, pero venga, vamos. El complejo está en el medio, tío. Seguro que se cierra ahí, tío. Ah, ¿en el de aquí? Vale. Aunque hay gente hoy a mano derecha, ¿eh? Ya, ya. Mano izquierda ahora, ¿no? ¿Qué querés decir? No, no, no. A mano derecha, del bootcamp. Ya. Aquí va a haber peña, seguro. Ten cuidado. Este complejo es un poco feo para cubrir, tío. Es mejor la colina arriba. Aquí nos vamos a estar ya nosotros. ¿No hemos abierto estas puertas? Sí, no, no. Carranco, yo subiría a nuestra colina de 265. Estamos aquí de puta madre. Aquí nos vamos a quedar. Vale, me busco. Pues voy a cubrir 280, que va a haber gente, tío. Nos disparan, te disparan a ti. Va a la perdida, va a la perdida. ¿Cómo? No lo sé. Pero va a la perdida. Hay que cubrir atrás, tío. 260. Por aquí atrás va a venir peña fijo. Eso yo subiría a buscarles, tío. No, 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 no. Por 25, eh, mano. Cuídate de eso. De atrás. De hecho, he salido fuera. No, no, yo tengo de 240. 240, seguro va a venir gente. Vale, vale. Ahí cubrimos todos. Luego tiros en el... No tienen por qué entrar por aquí, ¿me explico? Ah. Pueden entrar, pueden bordear todo. El caso es que aquí adelante había peña, tío. 100% seguro. Sí, aquí también. Por eso estoy cubriendo. Estamos bien. Estamos bastante guay. Porque te acabo de escuchar a ti. Susto. Se me está cerrando en este lado ya. No te confíes. Sí, gente arriba que arranco. Vale, vale. ¿Dónde está esta gente, tío? ¿Qué hacemos? Esperamos a esta gente y luego vamos a por... Es que yo, yo... No, vámonos. O los esperamos en esas rocas o nos vamos. No, vámonos para acá porque aquí hay una party y nos van a hacer luego sándwich. Aquí tenemos gente, eh. 100%. Los del lateral. Y esto va a venir ahora por aquí. Sí. Me han visto. Info. Muerto. Vale. Cubra atrás. Aquí estamos bien. Luego me meto, ¿vale? Es que tienen que bajar de ahí. Aquí hay tiros de los de 265 cuando vengan. ¿Qué coño? Pueden estar dentro y delante. Tendríamos que abrirnos más a la izquierda, pero estaríamos poniendo el espalda un montón. Pero los tenemos que ver bajar por ahí delante y cruzar la carretera, tío. ¿Qué va? Si aquí a la mía están dentro. No tienen por qué. Pero no están. Ya te voy. Vale, vale, vale. Atrás tengo uno. Tengo un árbol. En 120. Me ha reventado. Se va una. Vale, a ver si puedo darle otra. Muy bueno. ¿El colega? Está el amigo al lado. ¿En el mismo árbol? Sí. ¿En el mismo árbol? ¿En el mismo árbol? Sí, joder. Se la han movido, coño. Se van ahí. ¿Cuándo lo has tirado, tío? Aquí, aquí he pegado ya. Entre la roca y aquí a mi izquierda. Tengo la caseta. Está detrás del caseto. Muerto, pero nos dispara por detrás. Hay que moverse de aquí. Nos dispara de atrás. Me tengo que bustear. Me tengo que bustear. Tenemos que bajar, tenemos que bajar, tenemos que bajar. Nos flanquea por la izquierda. Uno en una roca, 205. Nos va a estar esperando. No asoma, tío. Hola, se ha ido más a la izquierda y no lo he visto. Estoy mirando. Ojo. Tiene casco del 3. ¿Pero dónde está? En una roca en... 195. ¿Cómo se cae? ¿Es uno o dos? Yo solamente he visto uno. El otro está a nuestra derecha. Se mueve bien. Debería estar disparándome. No lo veo, tío. Creo que lleva una. Cuidado detrás. En tu roca, en tu roca. Me curo. Reventado. ¿Dónde? En un árbol. O en una roca. En 175. Pero reventado, ¿eh? Tiene el gas encima. Tiene que salir. En el árbol o en la roca de la derecha. ¡Juana! 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 ¡Pollito!